Acuaristas Ok, vamos a empezar. ¿De dónde eres? Ciudad de México ¿Cuántos acuarios tienes? Dos ¿Hace cuánto que estás en la acuariofilia? Treinta años ¿De cuántos litros es tu acuario? Ciento cuarenta ¿Para qué sirve el verde de malaquita? Elimina parásitos externos ¿Qué es el KH? Dureza del agua ¿Qué tipo de filtración tienes? Canister ¿Cómo evitas un pico de amonio? Fondeo y cambios de agua ¿Qué sustrato usas? Casero ¿Cuál es la planta más difícil de cuidar que tienes? Amania preatermisa ¿Cuántas horas dejas las luces encendidas? Ocho horas ¿Para qué sirve el CO2? Ayuda a las plantas a fotosíntesis ¿Qué sucede si los nitratos están elevados? Se intoxican los peces ¿Cuál es tu pez favorito? Danio galaxia ¿Qué alimento le das a tus peces? Tetracolor y lombriz roja ¿Qué es mejor, cabeza de poder o cascada? Cascada ¿Menciono una planta tapizante? Monte Carlo ¿Cuánto tarda el ciclado? Cuatro semanas ¿Cada cuánto haces cambios de agua? Una vez a la semana ¿Qué es mejor, alimento vivo o comercial? Depende de la etapa del pez ¿Cuál es el pez más difícil que has tenido? Discos ¿Para qué sirve la ciolita? Baja amonia y también la dureza del agua ¿Qué sustancias elimina el carbón activado? Elementos químicos, como medicamentos ¿Qué pez nunca comprarías? Tiburón pangáceo ¿Cuál sería tu siguiente proyecto? Un mountain Ok, Alfredo, muchas felicidades Acabas de cumplir con el reto de las 25 preguntas de acuariofilia Y a todos nuestros suscriptores en la descripción del video Voy a dejar el link para que te suscribas al canal Aquablock ASD ¿Algo que quieras decirle a nuestros suscriptores, Alfredo? No, pues muchas gracias Me gustó mucho la dinámica Muchas gracias por la invitación Y espero que todos estén muy bien Ok, bueno, pues nos vemos en un siguiente video Hasta pronto